¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Verdados! 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 ¡Verdad! 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 ¡Fuera! 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 ¡Esa es mi ilusión! ¡Quiero verte campeón! ¡Esa es mi ilusión!